A los jóvenes queremos decirles que hay en la ciudad organizaciones como la Cámara de Comercio de Bogotá comprometidas con mejorar las oportunidades para ellos, las oportunidades de empleo, las oportunidades de emprendimiento, las oportunidades para que se vinculen de manera decidida en los procesos de transformación de la sociedad y en esta oportunidad queremos invitarlos a que hagan parte de los programas que a través del fútbol, a través del deporte, a través de la cultura pueden ayudar a convertirlos en líderes transformadores de su sociedad y en particular en vehículos de construcción de convivencia en sus localidades.